Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com barra Ecomedios 1220 En Ecomedios AM 1020 Diplomacia, política y economía La actualidad nacional e internacional Con la conducción de Horacio Dabur Centro médico especializado en alergia nasal Director o profesor doctor Miguel A. Lacour Tratamiento integral combinado Otorrino más alergia Procedimientos no invasivos láser Supera el deterioro estético causado por la rinitis alérgica Revitaliza y rejuvenece el rostro del paciente alérgico Perfecciona la cirugía plástica facial Y la medicina estética anti-aging Control del asma, el ronquido y la apnea del sueño De origen nasal Brinda una superior calidad de vida Con mejor estética facial Centro médico especializado en alergia nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4812-6122 O 5238-0045 O 5238-0045 Clave La fors'incoe Colo Depende de Norte Silene Insertiz Buenas tardes Una nueva salida al aire de Diplomacia Política y Economía Estamos en AM1220 Cadena Ecos Para vernos y escucharnos Ecomedios.com Y bueno, toda la información que estamos dando Viene del Faro del Sur Que realmente quiere iluminar a todos los que toman determinaciones Porque realmente a veces Pasan los días, las semanas Los semestres, los gobiernos Y siempre estamos retrocediendo No estamos adelantando Y uno de los motivos más importantes Es que no tenemos política de Estado No podemos trabajar a largo plazo Para que todos de un partido u otro Sepamos Hacia dónde vamos Como digo siempre Nuestro país es muy pendular Cuando es pendular Significa que puede ir a la derecha A la izquierda Al centro Que negociamos con uno Que negociamos con otro Y realmente uno empieza a analizar Que siempre la preocupación nuestra Fueron los dólares Y los dólares genuinos Ingresan solamente con las exportaciones Y bueno Las últimas cifras que estamos teniendo A nivel de exportaciones Son muy muy interesantes Porque la balanza de pago Realmente viene creciendo Y eso es muy bueno Porque ahí ingresan realmente Dinero fresco Dinero real Dinero concreto Por eso es muy importante Que realmente tengamos Una política de Estado En lo que es realmente Las exportaciones Los mercados existen No cabe ninguna duda Falta la capacidad nuestra De decir Hacia dónde queremos ir Y cómo Y cómo Empezamos nuevamente A generar fuentes de trabajo Genuina Si hoy analizamos Y lo decimos siempre Las fábricas están al 50% De su capacidad Y si mañana viene Una aluvión de demanda Del exterior Cómo la podemos satisfacer Lo primordial son las inversiones Y en esta situación actual Realmente De la misma forma que En términos vulgares Nos están bicicleteando La última Entrega de los 5.400 millones Que realmente Legalmente no deberían Retenerlo Porque el gobierno Ha cumplido con todas las metas Que le han solicitado Pero claro Si uno se pone del otro lado El mostrador Y piensa que en la Argentina Absorbió más del 60% De la capacidad De préstamo Del Fondo Monetario Internacional Cierto Y esto se logró Básicamente Por el presidente De Estados Unidos Y hoy Después de lo que ha pasado En estas PASO Realmente están todos Preocupados Preocupados Porque todos Han puesto una firma Para otorgar ese crédito Vamos a ver realmente Cómo se solucionan Pero vuelvo al principio Dólares genuinos Tenemos que exportar Si no Nos seguimos endeudando Y cuando uno se endeuda Tiene que pagar intereses Y cuando paga intereses Realmente los ingresos Que se producen Van al pago de los intereses Y la deuda existe Por eso a veces digo Que esto es como el quirófano Tenemos que tener Realmente cirujanos Que realmente independiente Del partido político Que representa El enfermo está Pero hay que ponerlo En el quirófano Y lamentablemente Por un voto más Un voto menos Nadie quiere poner A nadie en el quirófano Ahora estamos A un mes de las elecciones Y realmente Según Encuestas Que ya nadie cree ¿Quién va a ser El próximo presidente De la república? Si va a continuar El actual Si va a ser Fernández Si va a ser La Habana Yo el otro día Le decía a una persona Y le digo ¿Qué pasaría? ¿Cierto? Si se toma La determinación Porque en el fondo No hablo de comuna No hablo de la ciudad Hablo del país ¿Verdad? La mayoría No está de acuerdo No sé si con la imagen Con la capacidad Del presidente Y el presidente Actual Cambiaría un poco Y le pasa La responsabilidad A la Habana Yo hoy se lo pienso Y les digo Que Les daría certeza Que habría Realmente Balotage Hoy Lo dudo Lo dudo Porque cuando Antes de Las PASO Me preguntaban Y yo Realmente Algo conozco He estudiado He analizado Me di cuenta Que realmente Fernández Iba a superarlo Promedio 5% No el porcentaje Que dio Y pensé también Que la Habana Iba a sacar Más porcentaje Que lo que obtuvo Ahora que va a pasar El día 27 Es una incógnita Por eso Realmente Hubo al principio Que lo más importante La balanza comercial Lleva un año De saldo positivo Pero uno tiene Que analizar dos cosas ¿Por qué es positivo? Y si realmente El consumo En la Argentina Está disminuyendo No cabe ninguna duda Hay menos importación Entonces Automáticamente Hay menos compromiso Ahora Los expertos En la economía Realmente Si no Ponen también A la economía En el quirófano Vamos a seguir así Para nuestros nietos Para nuestros bisnietos Y yo pienso Que realmente No somos merecedores Bueno Le voy a dar La bienvenida A mi compañero Hola Pedro ¿Cómo estás Horacio? Todo bien Contento ¿no? Si estoy contento Por la actividad De ayer Pero ayer En nuestra patria chica Que yo digo Que es Nueva Pompilla Aparte de los Patricios Hicimos un acto Muy interesante Sobre el Internacional Para la Paz Y realmente Hemos plantado Un nuevo árbol De olivos ¿Cierto? Y yo hace más de 40 años Que vengo plantando árboles En toda la república Independientemente Que me gusta la pizza Para recoger Básicamente Las aceituras Pero fue un acto Muy lindo ¿Verdad? Si La verdad que si Hubo además Unos shows artísticos Participó La FAC El Rotary De Parque Patricios El Rotary De las colectividades UPF No nos podemos quejar Realmente Fue un lindo Un lindo momento Con mucha unión Así que Son momentos Y actividades Que hay que destacar Horacio Mira Estaba pensando En lo que vos decías Y justamente Hoy salió una nota De Moody Que decía Que no iban Los acreedores A hacer Hablar con este gobierno Justamente Porque las condiciones Las va a poner El próximo No confían En que Mauricio Macri Pueda revertir La situación Entonces No quieren hacer Un reperfilamiento De deuda Hasta tanto No pase El 10 de diciembre Lo que ayer decían También Es que El fondo Va a ver Qué pasa En las elecciones Para ver si mandan Los 5.400 millones Que faltan Pero dieron a entender Que van a esperar A que pase El 27 de octubre Para ver Con quién Se sientan a negociar Lo cual Si lo pensamos Está bien El tema es Cómo hacemos Para llegar Hasta diciembre Pero me parece Que tiene lógica Que el fondo No se quiera Sentar a negociar Ahora Cuando todavía No están las reglas De Juegos Claras Y no se sabe Qué va a pasar Justamente Después de diciembre ¿No? No Yo para mí El motivo Es otro Cierto Fíjate Que decía Al principio Que el 60% De los créditos Que da el fondo Vinieron a la Argentina Y a veces Y a veces Uno Que tuvo ya Experiencia En analizar Créditos Importantes En la situación Que estábamos Realmente Fueron generosos Con nosotros Pero fueron generosos Porque La relación La amistad De nuestro presidente Con el presidente De Estados Unidos Si no científicamente Era casi imposible Cierto Que lo otorgue No cabe ninguna duda Que lo van a otorgar Lo que pasa Es que ahora La fecha era Entre Septiembre Y octubre Y aparte Ahora como han cambiado La número uno Cierto Una búlgara Nosotros Que parque Los patricios El otro día Invitamos Al embajador De Bulgaria En un almuerzo Muy importante Que Bulgaria Está realmente En algo Que para nosotros Es muy interesante Vamos a agradecerle A los que colaboraron Ayer Primero A la comuna Que nos dio El templete Cierto Y segundo Al Que es candidato También Cierto Hoy es su secretario De espacio público Ezequiel Capelli Que nos ha Donado Por eso lo pedimos El árbol de olivo Y realmente Uno tiene que trabajar En equipo O sea Sea el partido A B o C Uno trabaja Para la comunidad Y ahora vamos a entrar En temas políticos Porque Hoy tenemos invitados Para que tengan Una óptica nueva Y vamos a empezar De lo que es la comuna Hasta llegar A la presidencia De la nación En primer lugar Le voy a dar A un amigo Cierto Que tenemos El mismo color La misma divisa Que es Huracán Cierto Al doctor Rubén Niño Hola Rubén Hola Horacio Gracias por la invitación No Que para mi es importante Porque hay tantos temas Para desarrollar Y a veces uno habla De una comuna Y no la conoce Entonces yo me di cuenta Que a veces invitamos A legisladores Y realmente Cuando uno empieza a hablar De la zona sur Le habla de Pompeya Parque de los Patricios Le habla de Villa Soldati Y claro Si La calle Tiene que caminarla Cierto Y hoy también invitamos A una persona Que si no me equivoco Es el legislador Número uno De la ciudad Buenos Aires Para el partido Que siempre yo Le cambio el nombre Porque hay un nombre Que a mi me gusta Que es la convergencia Vecinal Porteña Pero El partido Exactamente Como se denomina Que es La cabeza Es el doctor Lavagna Como estas Buenas tardes Gracias por invitarme Un placer compartir Con ustedes Es una alianza No es un partido Es una alianza Conformada por varios partidos Y la denominación Es consenso federal Consenso federal Bueno realmente Yo te acuerdo Intimamente Siempre me gustaron Los frentes Cierto Lo mismo Hoy el otro partido Cierto El oficialista Tiene un frente De varios partidos Correcto Porque hoy Lamentablemente Yo digo lamentablemente Cuando yo Yo era pequeño Yo leía Las plataformas De cada partido Entonces sabíamos Si votábamos A, B o C Se agarraba De una plataforma Cierto Me acuerdo Que la primera plataforma Se la leía A Zabal Ortiz A Cianiare Creo que recién Entraba En la escuela secundaria Y por eso uno Para conocer Tiene que leer Todo Cierto Y bueno Y contanos un poquito Como hoy Si hablamos A nivel nacional El doctor La Baña Está en el ranking Número 3 Cierto Por un lado Y en la ciudad De Buenos Aires De acuerdo Al porcentaje Que sacaron En las PASO ¿Cómo están viendo Estas próximas elecciones Que son las definitivas? Si Horacio Permitime Que también Te haga un pequeño comentario No soy legislador Si soy candidato A legislador En primer término Diputado De la ciudad En realidad Nosotros Yo tengo Por primera vez Estoy en la lista Por primera vez Nunca fui candidato A nada En nada Ni en el colegio Ni en ningún lado Fui candidato a nada No es el lugar Que siempre busqué A mí me gusta más Colaborar desde otro lugar Cuando llegó Cuando llegó el momento Yo vengo trabajando Con La Baña Hace tiempo Sobre todo con Marco El hijo Que hoy es diputado Y es uno de los economistas Más importantes del país Cuando llegó el momento En pos de De poder Desarrollar El proyecto En la ciudad Me dijeron Que lo ideal Era que estuviera En la lista Y acepté de gusto Y lo disfruto Principalmente Porque es acompañando A Roberto La Baña Digo todo esto Porque a la hora De hablar De cómo estamos A nivel nacional Como fuerza política Roberto La Baña A diferencia De casi todos Los candidatos No sé todos Pero una gran mayoría Piensa la política De otra forma No estamos midiendo A ver qué hacer Para crecer En las encuestas Si no tratamos De colaborar Sinceramente Con lo que el país Necesita Al otro día De las elecciones Se precipitó La crisis Que se venía viviendo De evaluación Etcétera Y la primera medida Que tomó Roberto Fue juntarnos A todos Y decirnos No vamos a aprovechar Esto para hacer política Vamos a interrumpir Nuestra campaña No es momento Para hacer críticas Y venir con planes Superadores Cuando el país Está prácticamente Asustado Con lo que pueda pasar En línea con esto Te digo Que en realidad Nosotros Lo que digan Las encuestas Tampoco nos mueve El amperímetro Mucho No vamos a cambiar Nuestra forma De hacer política Por las encuestas Y si creemos Algo que Va No en línea Pero que vos decías De alguna manera Que necesitamos De todos Para que el país Vaya para adelante Mucho más En momentos apremiantes Y de crisis Como lo que estamos Atravesando Y creemos Que lo que estamos Viviendo Es una campaña De vuelta De odio No de amor Ni de cariño Con los dirigentes Primero Aquellos que Votaron A Alberto Fernández Como primer medida Si miramos Un poquito Los estudios Más allá De las encuestas Cuando haces Un focus group O algo La gente plantea Que lo que no quería Era continuar Con el gobierno De Macri Que eso te da Números muy altos Y del otro lado Más que reforzar Que es lo bueno De Macri Es el pánico A que vuelva El kirchnerismo Entonces No estamos hablando De una discusión De ideas De propuestas Y de De algún término Progresista Para el país Sino más que nada De lo que no queremos Continuar O para donde No queremos volver Por eso nosotros Creemos que hay Una gran oportunidad Roberto Olabaña Es un Es un economista Experimentado En Argentina Es quien Ya a través Una crisis similar A la que estamos Vilumbrando Discusiones con El Fondo Monetario Internacional Procesos donde Sinceramente Hay una gran proporción De nuestra sociedad Que está atravesando Problemas para conseguir Las cuestiones básicas De cualquier ser humano Digo La crisis alimentaria Que fue votada Por unanimidad Hasta con los diputados De este gobierno Hay un montón De situaciones Que Roberto Olabaña Ya experimentó Y demostró Que tiene la capacidad Para resolverlo Así que creemos Que claramente Es el mejor candidato Y va a ser El mejor presidente Si es que gana Y Rubén Vos que también Tenés mucha experiencia Porque vos también Conocés La parte política Realmente Un recuerdo Para tu querido hermano Que fue legislador Y lamentablemente Padeció Perdón No sabía que eras Lo conocía a tu hermano Sí, a Claudio Y bueno Hay un afecto Realmente Sentimiento ¿Cierto? Primero por el barrio Segundo por el barrio Huracán ¿No? Parte de la parte Sí, sí Realmente Y Ustedes que a veces A mí me preguntan ¿De qué partido soy? Y yo Le digo Yo soy de Huracán Poco Porque hoy Hay un partido Único Que es La patria Buscar soluciones Para la población Independientemente Como están las leyes Acá Si no estás Dentro de un partido Político No podés ingresar ¿Cierto? Te tenés que afiliar Tenés que estar Tenés que ser candidato Y recién ahí ¿Cierto? Pero yo estoy preocupado Porque Yo ya soy un hombre adulto Y le digo siempre A mi compañero Pedro Él es joven Le digo ¿Cómo es posible Que hay partidos Que a la gente mayor No la quiera? ¿Cierto? Donde En el En el lejano oriente La experiencia De cada uno La toman Para Marcar un camino No sé Cómo lo vemos Ugo Porque son muchos Los temas Les agradezco El recuerdo De Claudio Este A ver Plantearon Diferentes cuestiones En donde me parece Que el tiempo No da Como para poder Establecer Lo que a mi me encanta Que es la discusión Y el intercambio De opiniones Para tratar De sacar conclusiones Dentro de lo que hablamos Y que vengo Escuchando Yo me voy a referir Específicamente A la Comuna 4 Bueno Si bien Como vos sabés Acabo de ganar El Consejo De la Magistratura Encabezé El jurado De enjuiciamiento De la ciudad En diciembre Por el Colegio Público De Abogados Soy el director Del Instituto De Derecho De Culto Y Libertad Religiosa Del colegio De abogados Tengo militancia Política Claudio Fue Diputado De la ciudad Por nuestro local Que tiene el nombre En homenaje A nuestro padre Oscar Ricardo Niño Nosotros pertenecemos Al espacio De Cambiemos Somos radicales Pero estamos En este acuerdo De Cambiemos Así que Podríamos hablar De muchas cosas En cuanto a Coincidencias O disidencias Pero me parece Que como el programa Es el Faro del Sur Vamos a tratar De seincuscribirlo ¿No? ¿Puede ser? Me parece No te quiero poner la regla Pero digo Si no va a ser muy amplio Así yo prendo También un poco No, no El tema Es este ¿No? La política ¿No? ¿Qué es la política? La política Es el dar Todo para el bien común Esto está así Podés ir de Ortega a Gasset O hasta los griegos Los griegos decían Que la política Era todo O sea La poli ¿De dónde viene? Política Bueno Y la comuna 4 Yo quisiera hacer hincapié ahí Porque también Vamos a hablar un poquito De nuestro Nuestro referente pasional Huracán ¿No? Que también quisiera tocar el tema La comuna 4 La comuna 4 Que tiene El jefe de gobierno Tiene su sede En la comuna 4 Yo nací en Chiclán y Liniers Que se inundaba Juntábamos la pelota pulpo Siempre digo lo mismo En Chiclán y Liniers En la esquina estaba el café La Gnacita Para hablar de la comuna 4 El parque patricio De Pompeya No lo de Barraque Y La Boca Que es la otra parte ¿No? Después dijiste pulpo Y sé que se vino a la memoria La pelota Sé que hacían para nosotros Se lo llevo La pulpo es la blanca Y un marrón ¿No? La blanca y roja La que era de goma Sí, sí La mía en nuestra época Era la Macu Vino después La Macu era una de Es hijo pulpo Y ahí me vino la memoria Yo nací también En Nueva Pompeya En Tenerita Mare Y vos sabés que Hacíamos una vaquita Entre los chicos Tendríamos 10, 12 años Para comprar la pulpo La pulpo Porque cuando caí En la casa de una vecina Había algunas Que te la cortaban Sí Así directamente La mayoría Entonces te la cortaban Y jugamos en la calle Yo no te había hablado Con un policía Le digo Mirá, vos sos joven Pero yo te cuento Que acá en esta cuadra Jugábamos ¿Cierto? Y el problema Era la pelota Claro Mirá, vos vas a hablar Del sur Perdón No, pero déjame terminar La idea Si no Lo tenía anotado Digo, ¿no? Como una reflexión política Yo realmente No Para mí La democracia Que demuestra La expresión Del pueblo Y que respeto A rajatabla La democracia Y el sistema Republicano Del gobierno ¿No? Digo, ¿qué Qué análisis Uno puede hacer Justamente Tomando la comuna Cuatro En donde militamos Nosotros En donde estamos En la calle Continuamente Por lo menos Nuestro local Y Hemos Obtenido Un resultado De Una diferencia De 11 puntos En contra Mucha tristeza No Mucha reflexión Había tristeza Me daba No A mí me da Reflexión ¿Por qué? Porque esto demuestra Que nos faltó Política Si a esto Lo llevas A alguno De los niveles De análisis Que han hecho Ustedes Evidentemente Lo que ha faltado Acá Es política Acá Me parece Que El gobierno Dejemos De lado Que yo participo Siendo radical ¿No? Dentro de este Del espacio Y creo que le faltó Política Y ahora está Intentando Empezar a ordenar Un poquito La cosa Si no es imposible Para mí Luego De 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 todas las obras Del gasto De haber Mantenido Toda la cuestión Social Tan importante Que En Parque Patricios Y en Pompeya Se haya perdido Por 11 puntos No sé si lo vamos A revertir Esto es política La gente Sabe cómo vota Es sabia Para mí El voto Es Lo más importante Que existe Para un ciudadano Y nosotros Por supuesto Jamás lo vamos A criticar Pero si podemos Analizarlo ¿Cuál es tu análisis? Porque yo se pregunté Al vice jefe De gobierno Cuando vinieron A Pompeya Después de la paso Y pasé un poquito La pelota afuera Porque Y yo te digo El análisis nuestro Nosotros estábamos Convencidos Y después voy a tocar Y está vinculado A esto Porque cuando Yo hablo Y lo mezclo Un poquito ahora Vos sabés que Jamás participamos De actividad política De huracán Jamás Por lo menos Mi familia Nunca Yo soy vitalicio De la media hora De nacer Como es mi hijo Y como era mi hermano Y como somos todos aquellos Que formamos La Ducó Que es una Agrupación política Nueva En huracán Donde empezamos Con una peña Y hoy tenemos Vocación Directamente De poder ¿Por qué? Tenemos vocación De poder No es porque vimos Que con la peña No podíamos resolver cuestiones ¿Y qué cuestiones? Si entra la pelota No entra la pelota No Las cuestiones son el sur Nosotros estamos caminando El sur desde que nacimos Sin perjuicio Del desarrollo Que tuvo cada uno Pero ¿Cómo puede ser Que de caseros Hacia el sur Precisamente Seguimos Teniendo Las mismas Falencias No hemos Renovado Creo que Ni el código De edificación Entonces La gente Está mal Y parecería Como que Bueno El sur Tiene que contentarse Con esto Pero yo Mi reflexión Yo no soy el dueño La verdad ¿No? Yo también camino Voy a las reuniones Soy participativo Y acá Para mí Hubo dos factores ¿Cierto? El primero El tema De la inseguridad El vecino Está preocupado ¿Cierto? Yo voy normalmente A las reuniones Del foro Voy a las reuniones Cada jueves De la comisaría Y yo escucho A los vecinos Y eso es uno Para mí ¿No? Es uno de los temas El segundo También ¿A qué se apunta En el sur? Y yo te lo digo Con propiedad Porque Hace diez años Cuando decidimos Antes que venga Este gobierno Que pensaban Que ya iban a ingresar Nosotros creamos El Rotary Club De Parque de los Patricios La Cámara de Comandos Y nos decían Pero Horacio ¿Por qué haces esto? Y porque esto Dentro de diez años Va a ser otro mundo Y a mí el dolor Cuando te digo Es ese La transformación Que hubo Y no se acompaña También se ve En qué influye Mucho también Yo estoy aprendiendo En qué maneja Una campaña política Si vos En un partido ¿Cierto? No tenés una persona Que tenga Tierra en los zapatos Que conozca ¿Cierto? Hoy La Comuna 2 ¿Cierto? Sí No tenía nada que ver Con la 4 Nada Y con la 8 Entonces ¿Qué ocurre? Cuando yo Miré los porcentajes Y dije Acá una falla Bastante tremenda ¿Cierto? Tremenda Y donde Realmente No aparecen Los responsables ¿Por qué? O sea que Básicamente Cuando vos Formás un elenco Ya sea de Como dice Eugenio De legisladores O de comuneros Tenés que elegir Gente que Realmente Conozca el paño Conozca Y que la gente Lo conozca No me cabe Ninguna duda Mirá ese Eugenio Por ejemplo Yo he invitado Ya estos oportunos De personas De una De Boedo ¿Cierto? Una chica joven Que no me recuerdo Si era comunera Maia Borcovinsky Candidata a diputada Nacional De judiciales Si Y después invité Al joven Que realmente Quería conocerme Que es comunero De A4 De nuestro espacio De Chamil Y él Me decía Porque Un día Quiso posponer Un banner En Parque de los Patrillas Y no lo dejábamos Por un motivo u otro Y le digo Mirá está difícil Pero lo van a poner igual Y me preguntó Quién era yo Y yo digo Mirá yo soy Horacio Daún Yo tenía que conocerlo A usted un poco ¿No? Y lo miraba Porque era muy joven Y le digo Bueno ustedes van a entrar Tercero Yo un poco anticipándome Y ahora A él Sacó creo 8000 votos En la comuna Le falta un pedacito Para ingresar Pero Realmente perder la comuna Y ayer en el acto ¿Cierto? Yo miraba todo esto Y digo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Me entendés? Y para mí Es muy claro el tema Para mí Si vos no hablás Con los vecinos No sabés las necesidades Nosotros que somos Voluntarios Le hemos conseguido A los vecinos Los postulados Antihispánicos Nosotros hemos Tratado de ayudar Por eso a veces Para entrar a la política Tenés que estar En un partido político ¿Cierto? Yo le decía el otro día ¿Pero él te puede interrumpir? Sí Pero no Es que la constitución Lo establece No, no Pero hay que modificar todo Ah, bueno Ahí es el tema Perdón Vamos a ir a un corte Y después continuamos Centro médico especializado El control del asma El ronquido Y la apnea del sueño De origen nasal Brinda una superior calidad de vida Con mejor estética facial Centro médico especializado en alergia nasal Avenida Santa Fe 1611 Buenos Aires Teléfonos 4-812-6122 o 5238-0045 Un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia Ingresa en un mintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas de Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Qué bolón que armaste Guido Pela En este minuto de puro branding Quiero contarte que entre los colegas Venimos hablando y opinando De lo que dijo Guido Pela Yo lo conozco Y no quiso polemizar Simplemente están desacuerdos De que todos los argentinos Que la mayoría Que está alejado del tenis Reconozcan como que Del Potro Es el gran héroe De la copa obtenida en el 2016 Pero sin embargo Él tiene razón La ganó todo un equipo Porque Leo Mayer Ganó partidos Guido Pela ganó partidos Diego Schurman También la rompió Es más En octavos de final Juan Martín Del Potro no estaba Pero te cuento esto ¿Por qué? Porque lo importante Que es tener un equipo de prensa ¿No? Alguien que te asesore Alguien que esté al lado tuyo Cuando tenés que dar una entrevista Porque si no Pasan estas cosas Vos quisiste decir algo Se interpretó de otra manera Y empiezan las internas Y empiezan a polemizar Por ahora Está todo en calma Entre los jugadores Pero Que hizo ruido Hizo ruido ¿No? Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresá en umintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-227-2583 SSS-Salud.gov.ar RNMP 1336 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos a poner la Argentina de pie Axel Kicillof Verónica Magario Candidatos a Gobernador Y Vicegobernadora De la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 503 Santiago Una nueva provincia Que ya está en crecimiento Se han implementado Las medidas y decisiones necesarias Para asegurar que niños y jóvenes Accedan al tiempo Y los contenidos educativos necesarios Para su formación Se ha incrementado En un 54% El presupuesto provincial Destinado a Educación Un vasto plan de infraestructura escolar Ha sido puesto en marcha Mediante el cual Se han edificado Nuevos establecimientos educativos Denominados Prototipos 2 y 3 Aulas Y otros de gran envergadura Alcanzando ya La construcción Mejora y ampliación De 550 escuelas Se han creado Más de 2.400 nuevos cargos docentes Y más de 8.300 nuevas horas cátedras Se han abierto Nueve escuelas de educación especial 3.500 computadoras Han sido entregadas A distintos establecimientos 400 paneles solares Han sido instalados En escuelas rurales Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo Espacio y seguido Para la dirección nacional virtual Somos el respeto Por el que piensa diferente Mauricio Macri Miguel Ángel Pichetto Candidatos a presidente Y vicepresidente de la nación Lista 135 Juntos por el cambio Vení a ONFET Y encontrá las mejores máquinas Profesores especializados Clases a tu medida Y la mejor relación Precio-beneficio en gimnasios www.onfed.com.ar Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Espacio cedido por la dirección nacional electoral Daniel Rapanelli Senador provincial octava sección Néstor Pitrola Diputado nacional Lista 133 Frente de izquierda unidad Conéctate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Continuamos en Diplomacia Política Y Economía Estamos en la M1220 Cadena ECO Hoy la verdad que Previsaríamos dos o tres horas Porque hay tantos temas Para desarrollar Y a todos que nos apasiona La política ¿No Pedro? No, no, totalmente La verdad que sí Vos también tenés tu corazoncito Viste Yo sé que lo tenés ahí No, sí, sí Yo también lo tengo Hoy por hoy De hecho, bueno Lo escuchaba a Eugenio Hablaba un poco de la baña Yo a la baña Le tengo bastante Bastante respeto Porque bueno Todos conocemos la historia Y justamente me quedé pensando En lo que Eugenio comentaba Al principio Que no les interesaba Tanto la cuestión de porcentaje O cómo hacer para sumar en votos Y ahora es que Te quiero hacer una consulta Y es la siguiente Vos Nos acabas de mencionar Eso y yo pienso Ustedes hoy por hoy Como tercera fuerza Van a meter Una cantidad de diputados Tanto en la ciudad Como a nivel nacional Y la consulta es ¿No necesitarían realmente Salir a buscar por ahí Esos votos Para poder Tener un poder de decisión Mayor a partir de diciembre Ya sea en el Congreso Como en la legislatura De la ciudad Vos que sos candidato A legislador Mirá Va a sonar muy Muy idealista capaz Tenemos una percepción Distinta de la política Nosotros Primero que nada Planteamos lo que pensamos Y esperamos que nos acompañen Quienes piensan como nosotros O que creen que nuestras propuestas Son las mejores para el país Eso no se alinea Habitualmente con Buscar votos Sino que los votos Vengan naturalmente Es una forma de pensar La política Que digo A mí me la formó Principalmente la Habania Y todo el equipo Me cuesta a veces Porque también Soy decir Che, pero si decimos esto Capaz Y la realidad es que Hay que pensar Que la función pública Uno cuando elige El camino De hacer política Muchas veces La sociedad Considera que Que es de oportunista Etcétera Y en muchas otras oportunidades Al menos en mi caso Es más sacrificio Que otra cosa La función pública Y cuando hacemos Ese sacrificio Lo hacemos en pos De que la sociedad Salga adelante Que vivan mejor Los argentinos Y la única manera De que eso suceda Es siendo genuinos Y eso a veces Es más difícil De pensarlo Como buscar votos Creemos Te termino un chiquito Creemos que Nuestra posibilidad Es si crecemos En espacios como este Donde nos permiten Comentar Nuestras propuestas Decir como pensamos Qué país soñamos Porque vemos Que sinceramente Si no tuviéramos Tenido la posibilidad De tener Más contacto Con la sociedad Hubieran escuchado Nuestras propuestas Hubiéramos tenido Más votos No tuvimos tanto aire Para decirlo En términos técnicos Más que cambiar Nuestras propuestas O etcétera Es que lleguen Nuestras propuestas A lo que estamos Tratando de dedicarnos Que antes no pudimos llegar Ahora mi pregunta Es En la capital federal Por ejemplo ¿No? Sí El ganador No me cabe ninguna duda Va a ser Horacio Larreta Mi pronóstico Lo que no sé Si va a ser directo O con Balotage Esto no lo conozco Ustedes estuvieron Cercanos también A Larreta ¿Cierto? Hace muy poco Que los invitaron A que se integren Al ¿Cierto? No Al espacio Y ustedes no aceptaron No A ver Al menos a mí no No, no En la cabeza Me refiero a Tom Bolini Ah Matías Por eso hablo De la ciudad de Buenos Aires En términos En términos de Matías Entiendo que sí No lo hablé con Matías Entiendo que sí Pero no te puedo decir Si es así Porque no estuve En ese proceso Y no lo hablé con Matías Lo sé por la tapa De los diarios Por trascendidos No por haber hablado con él Entiendo Porque lo conozco Matías Que si no No acompañó Esta negociación O no planteó La posibilidad De esto No entiendo Cuáles sean los términos Bien de la negociación Esta que supuestamente Se emprendió Pero conozco a Matías Que es una persona comprometida Y que tiene un proyecto Para la ciudad Y la única manera De llevarlo adelante Es siendo candidato Entonces no había manera Si uno es candidato a algo Negociar otra cosa Es muy difícil ¿Cómo lo ves? No, no Yo No voy a A polarizar demasiado Pero a mí me parece Que tenemos Sobre todo Que estoy viendo Que los candidatos Yo lo decía antes Que los candidatos Que lleva El espacio Del doctor Lavagna Son muy jóvenes Yo tuve la oportunidad De charlar El otro día También con algunos De ellos Sobre todo En la parte económica Pero A ver Sin ánimo De polemizar Yo creo que El doctor Lavagna Es el peor ejemplo Que podemos dar Nosotros Para la juventud Porque si no Tenemos historia Si no recordamos Cuál ha sido La trayectoria De Lavagna Del punto de vista Político Vamos a equivocarnos Y en este momento Que creo que hay Una cuestión política Muy grave A nivel internacional En donde Acá hablamos De los mercados Recién hablabas Vos Horacio De los mercados Los mercados Son cuatro personas Que ponen Un número Y que establecen El riesgo país Y que lo tenemos Allá lejos Pero si nosotros Damos un mensaje En donde La opción nueva Fue El que Estuvo Manejando La economía Del quinerismo Me parece Que confundimos Mucho más En este momento Si bien Soy un gran crítico De toda la gestión De este gobierno Y lo voy a acompañar Hasta el final Porque este fue Nuestro compromiso No vamos a abandonar El barco Creo que Habría que sincerar Un poco Quién es cada uno Bueno Ahora si puedo yo Contestarle acá Al compañero Disipo yo Primero De los tres candidatos Que hay Fernández Macri Y Lavagna Me parece que El hombre más preparado Cierto Para buscar soluciones Para mí Yo no soy La verdad Es Lavagna Es correcto Para mí Yo respeto Que cada uno Apoye Cierto Malo que estar En las políticas Partidarias Yo en mi editorial Siempre hablo De un cirujano Cierto Y yo me doy cuenta Que si esto No tenemos Un buen cirujano Fallamos Fernández Cierto Si llegase A ser el presidente Va a continuar Con todo este temario Automáticamente Es una incógnita Porque no dice Realmente Cómo va A encarar El país Cierto Y no lo veo Con el bisturí Haciendo cirugía A nuestro presidente Cierto Durante estos cuatro años Tuvo la oportunidad Los primeros dos años De poner A todos En el quirófano Cierto Y en realidad Me preocupé Leyendo algo Que Tanto Stusenegger Como Melconian Le habían hecho Un plan económico Brillante Y el título decía Me dejaron En el andén Como diciendo Hago el trabajo Pero después No lo apliqué Entonces A eso voy yo Cierto Hoy Acá es Terminar con la grieta Hoy Realmente Para la gente Es el partido A Y el partido B El C El de la baña Está ahí Que viste Como En el tour ¿No? Nadie sabe Si los últimos 100 metros Arremete Entonces Es un tema Muy complejo O sea Acá lo importante Es buscar Soluciones reales Para las personas Y principalmente Para los jubilados ¿Cierto? Yo veo marchas Y contramarchas Y le decía A mi señora Le digo Mari Me parece que Antes de las elecciones Voy a salir a la calle Con la bandera De los jubilados Como decía Un filósofo Siganme Sin ningún partido político Para saber la verdad ¿Cierto? Porque Es mentira Esa es la palabra De que salen Los sindicalistas Salen Los piquetes Todo el mundo sale a la calle Y habla de los jubilados Y los jubilados Cada vez Están más knockout Por la inflación ¿Cierto? Que ese es el punto Más clave Sin tocar los medicamentos Que no se consiguen ¿No? Sin tocar el tema De los medicamentos Que también es No, no Yo te hablo en general No cumplimiento De la sentencia ¿Cómo puede ser Que una persona Que está detenida Gane el 46% Más que un jubilado Que aportó Toda la vida ¿Cierto? Me dejas Un segundo Volver al tema Porque Trabajando con Roberto No contestar Me dejaría En una mala posición Y me hace sentir Incómodo Por lo menos Me parece que decir Que Roberto Labaña Fue quien manejó La economía Del kirchnerismo Es contar Una pequeña porción De la historia De Roberto Labaña Y sobre todo No contar realmente Cómo fue que Roberto Labaña Desembocó en el kirchnerismo Porque él nunca fue parte Del kirchnerismo No vino con el kirchnerismo Y fue el primero Que se fue del kirchnerismo Entonces digo Ahí contar Fue radical también Fue ministro Fue secretario De Alfonsín Y arrancó como ministro De Dualde Estando él en el exterior En un momento de crisis Del país Él tomó la decisión De venir A la Argentina Cuando vivía en el exterior Para enfrentar la crisis O sea Es un gesto patriótico Sobre todo Después de ese proceso Donde había un equipo A mí me gusta decir algo A pesar de que yo trabajo Con Roberto Labaña A mí me gusta rescatar Todo el gabinete Que hizo cargo en ese momento Porque era más fácil Mirarla de afuera Que asociarse las manos Hubo un equipo Que se hizo cargo Incluso otros economistas Que trabajaron con Roberto Hasta Lemes Renicó Que vino antes Y digo Hay que reconocer a todos Pero Roberto Labaña No vino con el kirchnerismo Roberto Labaña Vino con un proceso De crisis histórica Lo trajo Dualde Lo trajo Dualde Y continuó En el proceso Que venía después Porque para Roberto Labaña Y para todos nosotros Más importante Que las cuestiones partidarias Es sacar el país adelante Y apoyar a la patria Entonces creía Que lo correcto Era continuar con un proyecto Que se inició Más allá de los colores políticos Porque más que un político Roberto Labaña Es un técnico Y un economista reconocido Entonces Desde ese punto Hay que decirlo Y segundo Como decía antes Roberto Labaña Su relación con el kirchnerismo La termina de manera abrupta Y denunciando Me van a decir No fue el modo correcto De denunciarlo Pero él acusó La corrupción En todo el proceso De licitaciones Y afines De los De la En la cámara De la construcción Él fue el primero Que dijo que había fraude En ese lugar Y se fue el gobierno Entonces digo Me parece que Todo esto hay que decirlo Fue el primer funcionario Que le renunció al kirchnerismo Ahora todos vuelven ¿No? Porque Hay varios que se fueron Y volvieron La historia cíclica Siempre se cambia el maquillaje Pero son los mismos Sí, también a mí me gustaría decir algo Con esto Un último temita Chiquito Y sacando Las cuestiones de conveniencia Y partidarismo Como decíamos antes Lo que yo creo también El otro día me preguntaba En una radio Vos dijiste que Es bueno cambiar No me acordaba Cuál fue mi declaración Y cuando te dice Yo dije eso Le dije Y cuando leí de vuelta Hay algo que me gusta decir Me parece que En la política Hay que dejar de juzgar el cambio O sea Dejar de juzgar Cuando alguien cambia de posición Me preguntaban por ejemplo A una radio Por los desdichos de Marciota Con referencia a la CONADEP Que me pareció Una brutalidad Pero me gustaba rescatar También que salió Y dijo Me confundí Es bueno cuando un funcionario Dice me confundí O cuando un funcionario Dice Esto que estaba haciendo antes Estaba mal O soy este partido político Pero nos equivocamos en esto Podemos corregirlo Es importante Lo digo por Alberto Fernández Lo digo por Mauricio Macri Por ejemplo Nosotros hicimos propuestas económicas Que muy tarde Pero lo levantó el gobierno El tema de los impuestos Acompañar en la crisis energética La crisis alimentaria Y hay que decir Bueno Qué bueno que se dieron cuenta Y acompañaron No hay que solamente criticar Entonces me parece Que el cambio en la política Hay que dejar de estigmatizarlo Y celebrarlo En algunas oportunidades Voy a hacer como Dice Mirta Legrán Voy a hacer unos Un poco de publicidad De los que Que nos ayudan ¿Cierto? Porque Y son todos de las comunas 4 ¿Correcto? O sea La mejor pizza No vamos a invitar al amigo A la pizzería Globito No sé si Fui a la pizzería Globito Fui al cedrón En una matadera O sea Globito Yo Globito La farola Calzado Ronza A ver Realmente La óptica De Augusto Y por supuesto El doctor Miguel Ángel Lacur Que realmente Era el candidato A jefe de gobierno De la democracia cristiana Que es mi médico Mirá Porque estaba buscándome Y yo realmente Reflexo Me contó Travulsi En su momento de la historia Entonces yo Digo Mirá Yo tengo una persona Que realmente es muy idónea Y me dice No Vos quedate en la comuna 4 Y Es una forma de decir ¿No? Y lamentablemente Salieron a la cancha Sin presidente De la república Sin jefe de gobierno Y ahora Lo que escuchaba recién Que se bajaron De la comuna 2 Entonces hay cosas Que yo no entiendo ¿Correcto? Y lamentablemente Por eso no soy político No, igual coincido Con tu análisis De faltar respeto Para mí A los votantes Porque los votantes El que te votó En la primera Paso Y vos pasaste Te bajás Le estás faltando Respecto a todo eso Que te acompañaron Entonces me parece Que no es lo ideal Y aparte hay un tema Que toda la información Que no nos da el tiempo Hablar de la Cámara Argentina de Comercio Todo el apoyo En toda la información Que nos da Y realmente tiene Óptica El otro día Estábamos hablando Con Pedro ¿Cómo es posible Que haya diferencia De 40% En los supermercados En los mismos productos Del mismo tamaño ¿Cierto? Que a nosotros Nos engañan Cuando vamos a la góndola Y tenemos un precio Y cuando vamos a pagar Tenemos otro Es su función del Estado Entonces ¿Qué ocurre? En la Argentina Falta control Control de todo ¿Cierto? Lamentablemente Y esperemos Que después El gobierno Tenga una estructura Porque personal El tema Es dirigirlo bien A la función Que cumple Sí Rubén Vamos a aprovechar Estos minutos Para que Contanos algo Duracán Porque vos Duracán Aparte vos también Te interesa el sur Me encanta Y voy frecuentemente Ayer estuve Ayer estuve En una radio También en Caseros Y No me quiero equivocar Una Eros Radio Eros No, mirá Acá estamos viviendo Un proceso Que esto está vinculado A la política Cuando yo hablaba Que habíamos armado Una agrupación Mirá lo que nos está pasando Huracán Somos todos Vitalicios Yo por lo menos Y después Bueno Yo también Vos también Pero no Yo para no entrar Somos todos vitalicios Hay también Mucha gente joven Que acompaña Jóvenes de edad Y jóvenes de mentalidad Nosotros creo que tratamos De ser jóvenes En la mentalidad Y vamos sosteniendo La edad ¿No es cierto Horacio? Pero Quería marcar Este Y hace la política Cuando nosotros Armamos esta agrupación La UCO Que ha sido un emblema Para Parque Patricio Lo planteamos Como una agrupación Que exceda el marco Del acto eleccionario Nuestro estatuto Lo establece Que podés armar Agrupaciones políticas Como todas Pero lo enmarca Dentro de lo que es El proceso eleccionario Y nosotros dijimos No Para poder opinar Como yo vine varias veces A este programa O a otros Opino Pero opino personalmente Rubén Niño Si yo tengo un montón De gente que debate Que charla Y que tenemos Una opinión de conjunto ¿Por qué no la voy a poder dar? Bueno Lo planteamos así La UCO Fuera del espacio Eleccionario Que va a ser recién Para el año que viene Porque por lo general En Huracán Se juntan las agrupaciones 30 de antes Alquilan un local Juntan a los muchachos Van a la elección Y después desaparecen Durante los 3 años de gestión Nosotros pensamos otra cosa Dijimos Huracán tiene que ser El hermano mayor De los clubes de barrio El hermano mayor Del avance De la apertura Para un mayor Acompañamiento A los chicos Huracán ahora Perdió un predio En frente de la cancha Pero se perdió Pero se perdió en eso Según dice Se perdió Se perdió Se perdió Y quiero aclarar Que yo soy el vicepresidente De la asamblea De Huracán Acompañé al oficialismo Pero no voté el balance Porque yo tengo un compromiso Con la gente Que me puso Pero sobre todo Con mi apellido Y mi trayectoria Yo no voté el balance En Huracán El 26 de marzo Y soy vicepresidente De la asamblea ¿Se levantó la convocatoria? No se levantó la convocatoria Pero hay algo peor Hay algo peor Que lo del balance Esto que se ve en los diarios De Guanchope, Agri Y toda esta historia Que no da Para hablar de fútbol Aquí Pero acá hubo un perjuicio Hacia el club Realmente Muy importante Que yo creo que Se tiene que Que debatir Pero decía esto Mirá que tenemos un minutito Tenemos que hablar Ah Pero esto Esto quiero decir Huracán hoy es Es El ejemplo Del Sunderland Association Football Club De Inglaterra Vean Vean En 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 la serie Es Huracán Como En Dos años Terminó En la tercera liga Y después Estamos gobernados Por un presidente Que se cree que es Luis XIV Yo lo voté El rey Yo también lo voté Pero digo Es de mi colencia Quiero marcar esto A partir de ahora Quiero marcar esto Porque esta va a ser La posición De nuestra agrupación A partir de ahora Con una aspiración Exclusiva De tratar De mirar al sur Bueno Vamos a hacer eso Nosotros vamos a hacer La primera Vamos a hacer El primer almuerzo Perdón Perdón Vamos a hacer El primer almuerzo Nosotros El día 5 de octubre Nosotros vamos a hacer La tercera posición Realmente El día 5 de octubre Vamos a hacer El primer almuerzo Del Rotary Las colectividades Único en la Argentina Este año El Rotary Cumple 100 años Y me gustaría Invitarlo a Sí, encantadísimo A Marcos Para que venga A hablar de economía Con mucho gusto Inclusive Vamos a hacer Ronda de Economistas En las En lo que Actuales de los 45 Que es la sociedad De fomento De Parque de los Patricios O sea Vamos a tomar ahí El año que viene Vamos a cumplir 100 años Esto se va a terminar Con los partidos políticos Con los politiqueros Porque realmente Esa es la palabra Yo La poca experiencia Que estuve ahora De 3, 4 meses Escuchando Y escuchando Realmente Para mí personalmente Me tocó muy Profundamente Porque yo vi El barrio Hace 10 años Cuando le pusimos Mucha energía Y lo veo ahora Realmente Con más posibilidades Pero me parece Que este No es el camino Y ya con Huracán Vamos Tenemos tiempo Para discutir Yo, Julio Te agradezco Que hayas venido Vamos a seguir En el tema Porque quería hablar Contigo De A qué estás apuntando En tu posición Te hago una consulta Con los votos que sacaron ¿Cuántos legisladores ingresan? Calculamos de 3 3 Repitiendo Pedro Se está terminando el programa Se ha sacado Así que estamos con ustedes El próximo martes En Diplomacia Política Y Economía Les saluda Horacio Dabul Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Sobre En Diplomacia Política Gracias.